Hay un movimiento en Colombia que agrupa a cientos de emprendedores con la idea de que juntos es mucho mejor y hacen networking y una cantidad de actividades. Bienvenido Sebastián para que nos cuentes sobre qué es Soy Emprendator. Bienvenido. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Soy Emprendator es una comunidad de empresarios y emprendedores que nos conectamos de manera habitual a través de grupos de WhatsApp, a través de relacionamiento uno a uno en encuentros que hacemos en distintas partes de Colombia, con el fin de conectarnos y ayudarnos a crecer. Hemos estado haciendo esto hace tres años de verdad muy contentos porque entendemos el valor que hay cuando nos ayudamos entre nosotros. Cuéntanos Sebastián, ¿cómo nació la idea de negocios? Juan, nosotros somos dos, Marlon y mi persona los fundadores, ambos en diferentes gremios y nos juntamos en un programa de aceleración de la ciudad de fortalecimiento y veníamos con ese deseo de ver cómo podíamos ayudarnos porque ni él ni yo tuvimos ese acompañamiento en 14 o 16 años que veníamos con nuestras empresas y tocamos muchas puertas, pero era muy difícil, la gente se mantiene muy ocupada y a veces los que ya en más adelante no sacan el espacio, no encontramos cómo compartir esa información. Cuando ya nosotros llegamos acá, surgió la idea de seguir haciéndolo y de compartir nuestro conocimiento y desde esa idea de negocios es que nacemos como soy emprendedor. Sebastián, ¿y desde esa experiencia, cuáles consideran que pueden ser factores claves de éxito para que a un emprendedor le vaya bien? Factores claves del éxito es, nunca pare de aprender, aproveche todas las convocatorias y todos los programas que hay a nivel alcaldía, ecosistema de emprendimiento en todos los países existen y tres, relacionamiento, súper importante el relacionamiento, hacerlo de manera habitual, ponerlo en la agenda y darle unas horas al mes específicas para lograr sacarle mayor provecho. No solamente qué voy a recibir yo, sino yo también cómo le puedo aportar a la vida de otros empresarios, de otros emprendedores. ¿Y cuáles son esos aprendizajes que ha tenido Soy Emprendator justamente en ese camino de emprender? El aprendizaje es tener paciencia, hay que tener paciencia, las cosas no se dan de la noche a la mañana porque hemos estado muy enseñados a eso, tener paciencia, aprovechar al máximo estos espacios de ciudad donde tenemos capacitaciones, donde tenemos ayudas. Yo pienso que tenemos que estar muy conectados, eso es un aprendizaje importantísimo y obviamente rodearse de personas que estén apasionadas por lo que hacen. El equipo de trabajo es vital y tener personas apasionadas y que se conecten con ese propósito es fundamental para sacarlo adelante. Hace poquito Sebastián vi que el movimiento inclusive tiene un himno y tremendo video, felicitaciones, hablemos de esa iniciativa. Juan, es un sueño, un sueño para nosotros hecho realidad porque la música es un componente grandísimo en cómo recibimos información, cómo la procesamos. Y yo soñaba con tener música urbana inspirada en empresarios, en emprendedores que la puedas poner en tu carro o en tu oficina y que te dé un shock de energía. Entonces la vida en uno de estos encuentros que hicimos nos dio a conocer a Yandú, un artista urbano de acá de la ciudad y se conectó mucho con el propósito. Me senté con él, escribimos un par de cosas, yo le conté cuál era mi propósito y él compuso la canción, compuso la letra, hizo el ritmo, hizo todo y sacamos una canción con video oficial y todo. Y te digo que ha sido un gran orgullo y espero verlo en los Grammy, espero verlo en los Billboard y que podamos sacar mucha música inspirando a personas, más que simplemente por divertirnos. Bueno, y además vi recientemente un encuentro en Cartagena. Es mirar ese tipo de convenciones donde hay formación, hay networking, hay diversión. ¿Qué pasó en Cartagena? Juan, nosotros le tenemos una gratitud especial a Cartagena porque en el 2018 nacimos ahí, un grupo de empresarios nos fuimos para Cartagena y aprendimos que lo más importante es estar juntos, es también sacar espacios para disfrutar, hay cosas muy bonitas en nuestro Colombia, en nuestro país, en nuestro Latinoamérica para conocer y también para seguir conectándonos, aprendiendo. Entonces, cuando tú mezclas aprendizaje, conexiones, disfrute, pasan cosas increíbles, se generan nuevos negocios, nuevas alianzas y unos aprendizajes impresionantes. Y finalmente, Sebastián, la gente que nos está viendo en diferentes ciudades de Colombia y quiere hacer parte del movimiento Soy Emprendator, ¿cómo se inscriben? Súper fácil, Juan. Mira, van a la página www.soyemprendator.com slash registro, ahí se pueden registrar y ahí tienen un link de WhatsApp donde nos pueden inscribir inmediatamente y le contestamos y bienvenido a ser parte de la comunidad. Lo más importante es que sepan que es una comunidad para ayudar a los demás, estar conectados con cómo nos conectamos y cómo ayudamos a los demás también a salir adelante. Sebastián, muchísimas gracias por contarnos esta historia y también les auguramos muchísimos éxitos porque son una comunidad hermana nuestra de Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.